Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua mantiene el despliegue de importantes componentes de fuerzas y medios que participan en la Operación Coordinada Sandino Morazán, que se realiza con las Fuerzas Armadas de Honduras del 20 de octubre al 30 de noviembre del 2021, y que ha contribuido a incrementar altos niveles de seguridad en esos sectores y fortaleciendo a su vez la Estrategia de Estado Muro de Contención. Bueno, yo lo que puedo decir del Ejército de Nicaragua es que, gracias a Dios, pues ellos sentimos el apoyo de ellos y nos sentimos, pues, gracias a Dios, protegidos de que ellos nos brindan esa seguridad y nosotros con esa seguridad mandamos a nuestros hijos a la escuela. Pues ha sido muy importante la presencia del Ejército de Nicaragua en esta zona, ya de que como nicaraguanes, pues nos sentimos seguros con eso. Y el productor de café también se siente seguro, ¿verdad?, de ver el Ejército de Nicaragua en esta zona. Fíjese que sí, ha habido más seguridad, más respeto de los mañosos, pues, más respeto y, bueno, y son cosas que el Ejército es una gran cosa. Hay que ser honestos, pues, porque sin el Ejército de este nosotros no viviéramos aquí tranquilos, ¿verdad? En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.